Hola amigo, ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos, cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos, un buen café, es café con vos, es café con vos. ¡Gracias por ver el video! La Justicia Argentina por Crímenes de Lesa Humanidad contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y varios de los funcionarios de la dictadura. Darío, gracias por acompañarnos en estos minutos, un abrazo y bienvenido. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, buenas noches a todos, también para ti Luis, gracias por convocarme. Qué bueno que podés acompañarnos en estos momentos. Mirábamos un tuit que compartías hace unos días que indicaba que en un paso muy importante la Justicia Argentina ha resuelto tener como querellante a una de las víctimas que han presentado ustedes, que son los que están llevando adelante esta causa. Ahora se trata de un caso donde se investigan los crímenes y donde además hay víctimas que fueron reconocidas y podrán actuar en el expediente. ¿Qué significa desde el punto de vista procesal, Ricardo, allá en, perdón, Darío, allá en Argentina, que se haya aceptado a una de las víctimas, que no va a ser la única, asumo yo, ¿verdad? Pero que una de las víctimas ya haya sido aceptada por la Justicia Argentina en esta acusación por crímenes de lesa humanidad. Bueno, significa mucho. Es muy importante por varias razones. El primer paso, como hablamos en su momento, es el de haber hecho la denuncia en silencio y dos meses después, después de, me imagino, de un profundo análisis, la justicia argentina abrió, como lo comentamos varias veces, la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Nicaragua. Hasta ahí ya teníamos una lucecita, una muy buena noticia, entre tanta oscuridad, porque por primera vez se abría la posibilidad de investigar a aquellos que son los responsables de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Luego de eso, seguimos trabajando en silencio. Quiero aclararte, Luis, a vos y por tu intermedio a las personas que nos están mirando y escuchando, que nosotros hacemos esto de una manera absolutamente desinteresada en términos, es decir, poniendo de nuestro tiempo en esto, por una causa que consideramos justa y por la cual vale la pena luchar. ¿Por qué te digo esto? Porque hemos recibido, por supuesto, montones de, es decir, un interés muy grande por parte de muchas víctimas y lo que hemos hecho, de alguna manera, es organizarlas en caso testigos, porque es hasta donde nuestra capacidad da. Vos pensá que nosotros somos un equipo bastante chico, informal, donde participa mi socio en el estudio jurídico, Diego Pirotti, donde participan también docentes y alumnos de la Universidad de Buenos Aires. No de una manera institucional, sino de una manera voluntaria. Entonces, lo que hicimos fue clasificar de alguna manera y fuimos, a raíz de ese ida y vuelta que se da con todo esto que está pasando, fuimos estableciendo algunas relaciones. Y entonces hemos empezado el camino de intentar que la justicia argentina acepte a alguna de las víctimas por alguna de las razones, son tantas, que son interminables si uno hace una lista de las graves violaciones que están sucediendo en Nicaragua. Y el paso que es tan importante es que cuando la justicia argentina acepta en calidad de víctima a alguno o a algunos, porque vamos a preservar absolutamente su, digamos, su identidad, porque así corresponde y porque es también una obligación así hacerlo por nuestra parte. Y le hemos además pedido al juez específicamente que se arbitre en todos los medios para que se resguarde la identidad de las víctimas. Estas víctimas, al ser reconocidas como querellantes, en realidad son reconocidas por la justicia argentina como víctimas, víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Y como tales, a través de la representación que nosotros estamos ejerciendo, pueden actuar en el expediente presentando pruebas, objetando alguna cuestión que pueda suceder, ayudando al fiscal y al juez en la investigación como una parte más en el expediente. Es decir, por decirlo de una manera sencilla y llana, en el expediente hay un fiscal que acusa, en general, y hay un juez que es el que determina cuáles son las responsabilidades. Digamos, el Código de Procedimiento Argentino admite que haya como si fuera una tercera parte en el expediente. Esto está dicho sin demasiado rigor técnico, pero es para que se entienda, eso es lo que pretendo. Es como una tercera parte que es la víctima, que puede actuar, digamos, de manera independiente en el expediente, ofreciendo pruebas propias, como lo hemos hecho en la denuncia, pero ya con una... y además, lo más importante, que tenemos vista del expediente en todo momento. Cuando uno hace una denuncia, uno no tiene acceso al expediente, entonces no sabe qué es lo que está pasando, qué se está demorando, en qué hay que poner más énfasis. No puede participar de determinado tipo de declaraciones en el expediente, porque los expedientes penales o criminales son reservados para las partes. Entonces, por eso es tan importante que la justicia argentina haya aceptado como víctima o víctimas en el expediente. Porque a partir de ese momento, esas personas, con nuestra representación en nombre en general de todo el sistema, digamos, de damnificados por parte de la dictadura de Daniel Ortega y de Murillo y de los otros cómplices que forman parte de la dictadura nicaragüense, van a poder actuar en el expediente de una manera activa, muy activa. Ahora, Darío, ¿qué tanto cuesta que las víctimas acepten participar del proceso? Porque hay un ambiente de represión brutal y atreverse a esto implica ya meterse en un ámbito que es muy peligroso, pero ¿qué tanto ha costado hablar con las víctimas y convencerlas? O que ellas más bien digan, yo estoy aquí y no importa lo que pase. Por supuesto. A ver, en esto hay que ser muy respetuosos. Son decisiones personales y hasta familiares. Nosotros nos hemos puesto en contacto con muchas de las víctimas que considerábamos que podían representar determinadas cuestiones de la represión. Víctimas que perdieron seres queridos, víctimas que sufrieron tortura, víctimas que sufrieron prisión, víctimas que sufrieron exilio, víctimas que fueron privadas de su derecho a la educación porque se les suprimieron los años de estudio que tuvieron en las universidades, víctimas de la iglesia que por profesar una religión son perseguidos, y vale la pena destacarlo hoy que es 7 de diciembre. Es decir, estoy poniendo algunos simples ejemplos. Es tan grave todo lo que pasó y lo que pasa y lo que sigue pasando en Nicaragua es que, digamos, es una simple clasificación esta. Hemos tenido la posibilidad de contactarnos con muchos. Hemos tenido también la posibilidad de ser contactados por muchos. Hemos tenido también la posibilidad de intercambiar ideas y de explicarles para qué sirve esto. Porque también hay que reconocerlo y hay que decirlo que hay muchas de las víctimas que ya han prestado declaraciones en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de las relatorías especiales, en el marco inclusive de algunas ONG que están participando activamente. Todas esas declaraciones son válidas y sirven. Y de hecho fueron incorporadas al expediente recientemente, que eso también es un avance, en el sentido de que la justicia argentina logró incorporar oficialmente muchos de los informes de algunas ONG y sobre todo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del sistema también universal de derechos humanos que tuvieron que ver con esto. Entonces, ¿tenemos dificultad? La verdad que no, no tenemos dificultad para que se presenten las víctimas. Nosotros somos respetuosos y entendemos las razones. Y muchos, lógicamente, esta dictadura, tal vez de las cosas tan graves como tantas otras que ha hecho, es haber partido familias a la mitad. Entonces, es absolutamente sensato y razonable. Y además, cuando uno vive bajo el terror que implica eso y en la situación del exilio, es decir, aún estando afuera, uno sigue teniendo y sigue sufriendo en el cuerpo y en la mente todas las cosas que vive padeciendo. Entonces, hay algunos que han dicho que sí y hay algunos que no han dicho que no, pero que nosotros no les insistimos. Claro. Porque tenemos pleno respeto por todos. O sea, nadie está obligado a ser un héroe, y mucho menos en esta circunstancia. A nosotros con uno ya nos alcanzaba. Este, para poder... Y bueno, entonces ya tenemos más de uno. Y entonces eso hace que ya para nosotros el objetivo está cumplido. O sea, acá no es una cuestión de cantidades. Acá es una cuestión de que la justicia argentina reconozca que hay víctimas. Ya lo hizo. Ya lo hizo desde el momento que abrió la causa, pero ahora también lo hizo formalmente incorporándolas al expediente. Y eso también nos da otra posibilidad a nosotros en términos procesales para hacer planteos de todo tipo en el expediente que ayuden a la justicia, siempre con, por supuesto, con la tarea de colaborar en la investigación. Entonces, por eso fue tan importante. Y por eso además, y por todo lo que dije, nosotros respetamos cualquier decisión que quieran tomar. Y de hecho no estamos convocando víctimas. No estamos buscando. Han aparecido algunas espontáneamente y nos hemos puesto en contacto y así hemos podido avanzar. Una cosa más, Darío, porque sé que estamos alcanzados con el tiempo. ¿Qué tanto impacto ha tenido al interno de Argentina esta acción de ustedes? Ha habido en el sistema judicial gente que dice, ¿Ustedes por qué se metieron a esto? Además, gente que seguramente simpatiza con una dictadura y le dice, ¿sabe qué? Están bichando bola resia, como decimos en el nicaragüense, en el beibol. ¿Cuál ha sido la reacción? No, mirá, Luis, la reacción fue, a ver, en términos, tengo que ser muy honesto, en términos periodísticos tuvo repercusión en los medios más importantes. No tuvo una repercusión, por supuesto, en Argentina pasan cosas todos los días, como en todas partes del mundo, que van tapando las cosas que pasan el día anterior y que se llevan la tapa de todos los diarios todos los días. Entonces, fue un tema que no fue tapa de diario, fue un tema que causó como cierta sorpresa, porque justamente lo que nosotros que hicimos era justamente jugar con ese factor sorpresa. Es decir, cuando se destapó, dijeron, bueno, ¿cómo nosotros no nos dimos cuenta que estaba pasando esto? Porque en realidad estuvo pasando dos meses. Y sin embargo, nadie de los que no se tenían que enterar se enteró. Por supuesto que han salido también cosas, pero bueno, son los gajes del oficio. Cuando hablás de cosas, cuando hablás de cosas, ¿te referías a gente que es simpatizante de los Orteis y que les ha dicho a ustedes también que tengan cuidado o no? No, no, no quiero ponerlo, no, no, la verdad que no, no, no me ha pasado eso. No, si no lo hubiera denunciado inmediatamente, no, la verdad que no, que en ese sentido no me ha pasado nada de eso, para nada. Sí, por supuesto hay sutilezas y cosas, pero no importa. A ver, yo hice esto porque sentí que era lo que tenía que hacer. A veces hay que hacer las cosas que uno cree que tiene que hacer y por algún objetivo si se quiere diferente y superior al que uno tiene todos los días. En mi caso, como ya te lo dije y se lo dije lo dije muchas veces y más que nada inspirado en mis alumnos de la facultad que desde hace tres años empezaron a ver el tema de Nicaragua y hasta que uno me dijo bueno, pero ¿cuándo es el momento de hacer algo con esto? Porque nosotros sabemos que usted, está bien, tiene un estudio, abogados, es un estudio que se dedica a tales y tales cosas, pero no se pueden dedicar a esto también. Nosotros lo ayudamos, profesor. Lo mismo, y bueno, y así empezó en realidad todo esto. Al principio era como un seguimiento del caso, pero como me decía el otro día un amigo, ¿cuál es el momento para actuar? Bueno, sabemos que esto tiene, porque en esto también hay que ser muy claro, sin caer para nada en la desesperanza, porque esto es una luz de esperanza, pero por supuesto que sabemos que tiene dificultades y también sabemos, porque también lo dijimos del primer momento que no va a haber avances rápidos, pero va a ir pasito a pasito construyéndose un caso, yo te lo aseguro eso, Luis, pasito a pasito, lamentablemente a veces los tiempos de la justicia no son los tiempos donde la gente realmente se merece que se haga justicia, pero cuando se ven toda una serie de circunstancias, por ahí vamos a poder ir logrando algunos objetivos que van a ser humildes, pero que van a servir para aislar cada vez más a la dictadura de Nicaragua, porque cuántos años tienen que pasar para que la comunidad internacional haga algo, tienen que pasar 63 años, tienen que pasar más de 20 años, y ahí está en Cuba, ¿cuál es el momento? Bueno, Luis, ¿cuál es el momento de actuar? Entonces, no hay que, es decir, hacen demasiado daño como para que nadie se ocupe de ellos, y yo sé que no es divertido hacerlo, ni que es inocuo, pero hay que hacerlo, y yo no tengo ningún miedo. Y si lo vemos en retrospectiva, Darío, para cerrar, antes no teníamos ningún caso, absolutamente ningún caso, más que la ansiedad de justicia, de alguna manera, ustedes, y nosotros se los agradecemos a ustedes, a tu colega, y a vos, dan el paso adelante, y por lo menos tenemos algo, hay un caso, hay víctimas, ya las reconocieron como tal, y las han introducido al proceso. Y además es un caso donde se va a sustanciar pruebas, y donde seguramente, porque en Argentina no puede haber juicios en ausencia, y ya terminamos con esto, no se va a poder llegar a una condena de Ortega, pero ¿sabés qué? Tal vez toda esta prueba que se sustancie, si Dios quiere, en algún momento, va a poder ser utilizada por la justicia de Nicaragua, o por algún tribunal internacional, y ya va a estar hecha. Entonces, eso es lo importante, es tiempo ganado. Claro. Entonces, yo sé que es poquito tal vez eso, pero ¿sabés? Que después se transforma en algún momento, ojalá, en mucho. Así que esa es la cuestión, Luis. Así que aquí siempre a disposición. Gracias, Tarío, por habernos acompañado y por darnos estos datos de cómo avanza. Ya hay víctimas, hay un avance, hay caminos que van recorriéndose y se va abriendo un espacio que no había antes y que nosotros tenemos que reconocerlo como tal. Estamos en comunicación, entonces, hasta la próxima, que podamos conversar nuevamente. Sí, señor. Un gusto. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Abogado argentino, y por si acaso no entiende lo de la bola reza, porque me dice un amigo nicaragüense que es argentino, decirle a Darío lo que es la bola reza, porque en Argentina jugamos fútbol, no béisbol. La bola reza es el pitcher que te lanza con todo, mano. 90 millas para arriba el lanzamiento del montículo al cáncer. Bola reza, por si acaso. Está ahí Darío escuchándonos todavía. Vamos a hacer la pausa comercial y vuelvo ahora, sí, a hablar de Perú y de Pedro Castillo. Qué enredada la que se pegó Pedro Castillo. Qué enredada. Vamos a la pausa comercial. Antes, recuerde, el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau son su mejor opción, 305-613-6409 o escriba oviedo13 arroba gmail punto com. Encuentran soluciones para su problema legal migratorio donde los demás no encuentran. Si no es el doctor Oviedo Reyes y su equipo, nadie más podrá resolver su problema legal migratorio. Pausa y ya regresamos.